Yo no quería saber nada de nada, no tengo un... ¿Dónde estuviste? En mi casa. ¿Fuiste a matar? Sí, por supuesto, estaba en la mañana y me quedé en la casa, porque estaba reventado, entonces no tenía... Yo por haber estado trabajando hasta el día anterior en la franja de televisión, no tenía cargo alguno de nada, de ser apoderado ni nada, yo simplemente era un hijo vecino, fui, boté, volví, me quedé en la casa, porque mi señora era apoderada, entonces se fue, le llevé cocavía, al mediodía, algo así, y me volví a la casa, me agarré la bicicleta y me fui a ver a Jaime de Aguirre, amigo mío. Fui a la casa de Jaime, ¿cómo estás? Habíamos trabajado en la franja, Jaime hizo el jingle, y nos quedamos ahí un buen rato, viendo las noticias en la tele, y me fui a la casa de vuelta, y me quedé en la casa esperando que llegara la señora para ver las noticias finales, el resultado del día. Lo grave fue que vimos las noticias de la cooperativa, algo salió en algún canal, que efectivamente ganaba la opción nuestra, el no, y ahí salía a la calle. y mi señora se negó, por ningún motivo, yo estoy reventado, no quiero saber nada, pero por favor, ¿cómo nos vamos a ir? Trabajamos un mes en esta cosa, un mes de 45 días llevábamos trabajando en la franja del Nú, y no, se negó, se negó, bueno, perdí, me quedé en la casa.